Lunes 25 de septiembre, la Corte Constitucional escuchará al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera Rivera, así como a otros consejeros dentro de las diligencias para determinar si se desacató el dictamen de blindaje del 2019 con el que se pretendió, mediante veeduría ciudadana, revisar el nombramiento de la fiscal Diana Salazar y del proceso de transición del transitorio. Sobre estos temas dialogó hoy Ramiro Ávila Santa María, ex juez de la Corte Constitucional y recordó que el funcionario del Consejo Transitorio fue una reforma a las transitorias de la Constitución con una consulta popular. En este sentido, el trabajo de Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, tenía legitimidad democrática y se buscaba evaluar la institucionalidad del país. La audiencia preparatoria de juicio en contra de los dos vocales del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo, por presunto tráfico de influencias, no se instaló la mañana del viernes pasado. A última hora, Maribel Barreno envió una solicitud para que la audiencia se difiera porque su defensa no pudo asistir a la audiencia. Este fue el cuarto intento por instalar la audiencia en contra de los vocales, caso en el que también está procesado el juez de Pichincha, Vladimir Jaiya, por presuntamente intentar favorecer con una acción de protección al entonces presidente de la Asamblea Guadalupe Llori. El juez Walter Macías, quien regresó a su puesto por una acción de protección, decidió que la audiencia se postergue. Impuso una multa de dos salarios básicos a los tres defensores de Barreno. La audiencia se retomará el 27 de septiembre. Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, habría entregado a la Corte Constitucional información modificada. Así lo expuso la consejera Michelle Calvache, quien presentó una denuncia por la aparente adulteración de un documento público. La denuncia la realizó primero en redes sociales el viernes pasado y el sábado también, donde ingresó a la Fiscalía la acusación oficial por fraude procesal, según confirmó Calvache a Ecoavisa. En el documento presentado en la Dirección Nacional de la Policía Judicial se menciona a Allen Berbera, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Johanna Verde Soto como sospechosos. Desde el 24 de septiembre hasta el 12 de octubre, los candidatos Luisa González y Daniela Novoa podrán realizar oficialmente su campaña electoral para la segunda vuelta. Cada binomio tiene asignado un monto de fondos de promoción electoral que asciende a 989.579 más IVA, según lo determinado por el Consejo Nacional Electoral. Este fondo permitirá a los candidatos la difusión de sus propuestas en prensa escrita, radio, televisión, vallas públicas y medios digitales de forma equitativa e igualitaria. Además, podrán realizar eventos, mítines, reuniones, murales y artículos promocionales de campaña. Los candidatos presidenciales Luisa González y Daniel Novoa se medirán en el balotaje del siguiente 15 de octubre del presente año, según dicta el calendario electoral. El vencedor ocupará Carondelet por un periodo no mayor a 17 meses. Sin embargo, el tiempo de acción del siguiente gobierno podrá reducirse incluso a 10 meses, pues entre septiembre y octubre el Consejo Nacional Electoral convocará a nueva campaña electoral para el 2025. Es de recordar que las elecciones anticipadas del 2023 sirven para completar el periodo de Guillermo Lazo. No podrá culminar luego de su declaratoria de muerte cruzada en mayo pasado. Cada cuatro años el CNE convoca a elecciones nacionales entre los meses de septiembre y octubre. El domingo pasado se inició oficialmente la campaña presidencial de segunda vuelta, según el cronograma del Consejo Nacional Electoral, hasta el 12 de octubre. Los candidatos Luisa González y Daniel Novoa podrán hacer uso del fondo de promoción electoral para la segunda vuelta. Con él deberán desarrollar eventos, mítines, reuniones, murales, artículos promocionales de campaña, mientras está prohibida la entrega de donaciones, dádivas o regalos a la ciudadanía. No obstante, ambos candidatos han continuado con sus agendas en territorio nacional durante las últimas semanas. Wilson A., el decimocuarto más buscado a escala nacional, fue capturado la noche del 23 de septiembre. La Policía Nacional estuvo tras la pista del ciudadano que escapó para no cumplir su sentencia al ser hallado culpable del delito de asesinato cometido en el 2004. Fausto Salinas, comandante general de la Policía, informó en redes sociales que el hombre de 61 años actualmente sería parte de un grupo de delincuencia organizada que opera en Chone. Allí cometerían delitos de sicariato, extorsión, robo a personas, vehículos, entre otros. La autoridad también detalló que la captura se logró luego de gestiones investigativas, equipos especializados, localizados, que identificaron al sujeto al estar vinculado con otros delitos. Un nuevo acto delictivo atemorizó a los habitantes de Machala, en la provincia de Loro. Cerca de las 1 y 30 de este domingo, siete antisociales habrían llegado hasta una discoteca de la ciudad, donde dispararon y explotaron tacos de dinamita. Información preliminar señaló que los sujetos llegaron hasta la discoteca Anonymous, ubicada en la avenida 25 de junio a la salida de Machala, para asaltar a los clientes y tomar el dinero del establecimiento. Una vez que obtuvieron sus pertenencias, habrían detonado dos tacos de dinamita. También dispararon en contra de las instalaciones que quedaron destruidas. En redes sociales se comentó que el dueño del establecimiento no había estado en el lugar, lo que causó la ira de los antisociales. Al menos 14 personas fueron asesinadas a tiros en Guayaquil y Durán entre el 23 y 24 de septiembre. Estos y otros hechos violentos registrados en las últimas semanas motivaron al Ministerio de Educación a aplicar el plan de contingencia educativa a distancia en dos establecimientos educativos de estas zonas. La medida estará vigente desde este lunes 25 de septiembre, aunque será temporal, y previo al regreso a la presenciabilidad, la Secretaria de Estado pidió a la Policía Nacional realizar una intervención y verificación de los predios. Esto permite definir patrullajes en los horarios de entrada y salida de clases. A la par, se solicitará una ampliación del número de instituciones educativas que reciben patrullaje priorizado por la policía. Estas son parte del plan Escuelas Seguras. Un presunto ajuste de cuentas entre bandas delictivas dejó tres personas maniatadas y asesinadas en Puerto López, en el sur de Manaví. Los cuerpos fueron hallados la mañana del 24 de septiembre cerca de un balneario en el sector conocido como El Puente. Una cuarta víctima fue encontrada con vida, pero presentaba heridas de bala. Por ello, fue trasladado hasta el subcentro de salud Puerto López, donde lo estabilizaron y posteriormente fue trasladado a un hospital de otra ciudad. La policía informó que el sujeto no registra antecedentes penales. El Congreso se retiró esta semana sin aún tener un plan claro para evitar un inminente cierre de gobierno, cuando faltan menos de nueve días para que cuatro millones de trabajadores se queden sin salario por falta de fondos. Los republicanos más conservadores de la Cámara de Representantes una vez más rechazaron rotundamente los planes de gasto del presidente Kevin McCarthy, incluso uno este jueves para financiar el Pentágono, provocando una nueva derrota para el liderazgo del partido republicano. Este es un concepto completamente nuevo de individuos que solo quieren quemar todo el lugar. Eso no funciona. La Cámara se encuentra paralizada y sus miembros no se reunirán hasta el martes. Los conservadores piden un sustancial corte de los gastos federales antes de evitar el cierre de gobierno. Creo que los recortes son realmente un poco frívolos porque solo se aplican durante 30 días. No creo que conduzcan a ninguna reforma a largo plazo. Al mismo tiempo, el Senado de mayoría demócrata se movió para presentar un proyecto de ley para financiar al gobierno más allá del 30 de septiembre, mientras la Casa Blanca criticó duramente a los conservadores, quienes promueven cortes que no tienen ninguna posibilidad de ser aprobados en la Cámara Alta. Y al no haber logrado nada esta semana, todos decidieron regresar a casa. Eso no es nada bueno para el pueblo estadounidense. Es un caos. Frente a las oposiciones republicanas, McCarthy podría encontrar un acuerdo con los demócratas para evitar un cierre y así no necesitar los votos de los conservadores. Sin embargo, estos republicanos ya dejaron claro que en este escenario actuarán para destituirlo. El senador estadounidense Bob Menéndez y su esposa fueron acusados en Nueva York de corrupción. Durante un allanamiento en la casa de la pareja, las autoridades hallaron 100 mil dólares en lingotes de oro, 480 mil dólares en efectivo y un lujoso automóvil. Tres cargos se le imputan al legislador. La acusación señala que el senador Menéndez utilizó su poder e influencia, incluido su papel de liderazgo en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, para beneficiar al gobierno de Egipto de diversas maneras. Entre otras acciones, el senador Menéndez supuestamente proporcionó información sensible y no pública del gobierno de Estados Unidos a funcionarios egipcios y tomó acciones para ayudar en secreto al gobierno de Egipto. En más información, el gobierno Biden creó una oficina para la prevención de la violencia armada que será supervisada por la vicepresidenta Kamala Harris. El mandatario Joe Biden aseguró que continuará instando al Congreso a tomar acciones como promulgar verificaciones de antecedentes universales y prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. La estrategia se anuncia cuando Estados Unidos ha registrado 506 tiroteos en lo que va del 2023, según la organización Gun Policy. Estados Unidos está dispuesto a apoyar una misión multinacional de apoyo a la seguridad proporcionando una sólida asistencia financiera y logística. Tenemos la intención de trabajar con nuestro Congreso para proporcionar 100 millones de dólares en apoyo y nuestro Departamento de Defensa está preparado para proporcionar un apoyo sólido y habilitador, incluyendo asistencia para la planificación, apoyo de inteligencia, transporte aéreo, comunicaciones y apoyo médico. Este viernes, Estados Unidos reiteró su compromiso con la Fuerza Internacional de Seguridad para Haití, liderada por Kenia, y urgió en un evento al margen de la Asamblea General de la ONU sobre contribuciones en personal, equipo y financiación. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, afirmó que su país prevé seguir asistiendo a Haití. Nosotros tenemos que esperar la resolución del Consejo de Seguridad, porque tenemos que actuar con base en esa resolución dentro del capítulo 7. México tiene muchas restricciones para mandar fuerzas armadas. En general no lo hacemos. Podemos apoyar en otra manera. Ya lo hemos hecho, pero necesitamos el mandato. Bárcena indicó que su país ha entrenado más de 500 policías haitianos en lo que va del año. Una labor adelantada también por Estados Unidos, según explicó Blinken, que también anunció sanciones adicionales a individuos en Haití. Hoy estamos tomando medidas para imponer restricciones de visa adicionales a funcionarios haitianos actuales y anteriores que están permitiendo la violencia. Esto ha llevado a imponer sanciones a más de 50 personas. También estamos anunciando 65 millones de dólares adicionales para profesionalizar aún más a la Policía Nacional de Haití y fortalecer su capacidad para desmantelar las pandillas y salvaguardar a las comunidades. Ecuador es considerado uno de los países más peligrosos de América Latina y encuestas recientes muestran que la seguridad es el tema que más preocupa a la población. Yo los comprendo y lo comparto y lo respeto, pero como le digo, lo que yo encontré es una fuerza del orden desmantelada. En entrevista con la Voz de América, el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo atribuyó los altos niveles de criminalidad al narcotráfico y el crimen organizado. Frente a esa acción hubo una reacción violenta. Usted propuso un plan Colombia para Ecuador. ¿Usted cree que ese sigue siendo la solución? Pero fíjese que lo hemos logrado, porque se ha difundido muy poco un memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos y el Ministerio de Defensa del Ecuador, que tiene 169 objetivos durante los próximos siete años. Pero eso es lo más cercano a un plan Colombia. En 2022, Lazo propuso esa iniciativa conjunta con Estados Unidos, algo que generó controversia y críticas de varios sectores en el país sudamericano. ¿Y usted cree que eso el próximo presidente o presidenta de Ecuador debería seguir impulsándolo? Creo que por sentido de responsabilidad, sí, porque es el apoyo y la ayuda de Estados Unidos al Ecuador. El asesinato del candidato opositor Fernando Villavicencio en agosto conmocionó al mundo y puso la lupa en los niveles de criminalidad del país. Yo comprendo que esas imágenes que recorrieron el mundo generen una sensación de absoluta inseguridad en el Ecuador, que no es tal. Por otro lado, Lazo se mostró a favor del restablecimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro, a quien ha denunciado como responsable de violaciones de derechos humanos. Yo creo que lo más sano es normalizar relaciones. Su declaración marca un cambio de discurso, después de que en 2022 se comprometiera con Argentina a analizar la situación, pero advirtió en ese momento que su gobierno no estaba listo para tomar una decisión. Todos los esfuerzos hasta ahora son insuficientes por cuanto el país nuestro estaba preparado para atender humanitariamente migración de tránsito de unos 350 personas diarias, no 3.000. Esto está desbordando los límites de la razonabilidad y de la capacidad administrativa del Estado para atender este fenómeno correctamente. Es el nuevo rostro de la crisis migratoria en México. Ahora, los migrantes se concentran en terminales de autobuses como esta en Oaxaca. Si nos toca dormir en la terminal dos y tres días para sacar el boleto. Eso es debido a la demanda que hay de personas. Eso también genera gastos. Tan solo al Estado de Oaxaca llegan hasta 5.000 migrantes diarios en su intento por evadir las rutas del crimen organizado en Veracruz, según revela un informe de seguridad estatal. Nos han bajado de los buses, no nos dejan transitar en ellos, tenemos que caminar busos. Y no entiendo ese caso, porque si no nos quieren aquí en México, pues déjenos avanzar. Los migrantes que logran llegar hasta el río Bravo, en la frontera norte, tienen una sola petición para las autoridades. Si México quiere ayudar al inmigrante, ¿verdad? Deben que habilitar los pasos por el autobús, no quitarnos los pasos, danos un permiso para evitarnos el paso. Porque si nos ponemos a pasar el tren, entonces hay que traer un transporte muy peligroso. Frente a esta crisis migratoria, el presidente de México se reunió este jueves con 17 de 32 gobernadores del país, aunque previamente lanzó severas críticas a organismos internacionales. No existe ningún plan para el desarrollo de los pueblos de América Latina y del Caribe. Y la ONU tampoco tiene un plan o promueve un plan para atender los grandes y graves problemas de los países del mundo. Entre ovación y admiración fue recibido el féretro del maestro Fernando Botero en Bogotá. El homenaje en su país de nacimiento y las honras fúnebres para despedir al escultor iniciaron en el Congreso de Colombia, donde permanecerá durante tres días en Cábar Ardiente, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Y hoy lo convocamos para que siga alumbrando, no solo a Colombia, sino al mundo, en el encuentro de lo que fue su prédita, el humanitarismo. Fernando Botero, uno de los pintores latinoamericanos más icónicos del siglo XX, será honrado durante siete días. Su cuerpo fue trasladado desde París a Bogotá en un vuelo, acompañado por sus hijos Lina, Fernando y Juan Carlos Botero. Fiel a sus ideas, manteniendo la preferencia del volumen por la importancia de los colores. El lunes, el féretro del maestro será conducido al Museo Botero en Medellín, lugar que lo vio nacer. Fue creado en el año 2000 con la donación que él hizo al Banco de la República de 123 obras de su autoría y 85 de artistas internacionales, entre ellas Picasso. Mi padre nos deja un legado colosal, comenzando con su obra y con el estilo que hace que hoy en día sea un artista reconocido en el mundo entero. Aunque el gobierno salvadoreño anunció la alianza con Google como uno de sus logros más importantes en este año, no todos celebraron la noticia. Diputados de oposición aseguran que el acuerdo no estipula cuánto invertirá Google en el país, sino solo la inversión del Estado. Lo que estamos viendo es, más bien, que El Salvador va a comprar servicios que nos podrán costar, y cito, al menos 500 millones de dólares en total. Para implementar la alianza, el Congreso aprobó la Ley General de Modernización Digital del Estado. Diputados del Partido Oficialista defienden la medida. Nos vamos a convertir en el hub tecnológico de Centroamérica. Algunos economistas, como Otto Rodríguez, consideran que esta idea podría no tener el impacto esperado en el país. Si esto al final termina siendo una oficina donde van a haber 30, 40 personas, o sea, bueno, qué bien por las 40 personas que se van a generar empleo. Pero el problema es que nuestra economía necesita 80 mil empleos anuales. Por su parte, los académicos opinan que el país aún necesita generar las condiciones para atraer inversión real de empresas tecnológicas y prepararse para ofrecer mano de obra cualificada. Si queremos atraer inversión extranjera de alto valor agregado y de calidad, tenemos que preparar el recurso humano, tenemos que formar a los jóvenes, tenemos que mejorar los niveles matemáticos. Google dijo en un comunicado que con esta alianza ayudará a modernizar los servicios gubernamentales y mejorar la atención sanitaria y la educación del país. El directorio ejecutivo del FMI aprobó desembolsar 822 millones de dólares al gobierno de Honduras como parte de un programa de tres años para impulsar su política económica orientada a generar fuentes de trabajo, reducir la inflación y fortalecer sus mercados. Se han originado en el devenir de este prácticamente año y medio en que hemos realmente sufrido presiones inflacionarias inéditas a nivel mundial, endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, igualmente choques provenientes del cambio climático. Laura Dugo, embajadora de Estados Unidos en Honduras, resaltó el acuerdo y dijo que las asociaciones sólidas son la base de grandes obras. El FMI dijo que el programa busca solucionar problemas estructurales de la economía hondureña, como son una gobernanza débil, necesidades de inversión en infraestructura y adaptación al cambio climático. Lo que le están diciendo a Honduras es, usted tiene que buscar fuentes alternativas para financiar sus temas de déficit. ¿Cómo Honduras lo haga? ¿Qué fuentes Honduras busque? Bueno, eso ya es parte de una decisión de la autoridad. Honduras recibirá de manera inmediata 117 millones de dólares destinados a resolver las necesidades de balanza de pagos y a apoyar un programa de transformación económica, incluyendo una reforma tributaria de gran alcance. El Papa Francisco llegó ese viernes a la ciudad portuaria francesa de Marsella, a raíz de la nueva oleada de migrantes que llega a la isla italiana de Lampedusa. El sumo pontífice lamentó que después de que los migrantes fueron retenidos en condiciones terribles, fueran arrojados al mar para enfrentar un destino incierto a manos de traficantes de personas. Casi 130 mil inmigrantes han llegado a Italia en lo que va del año, según datos del gobierno. Esto es casi el doble que en el mismo periodo del año 2022. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por conectarse con nosotros en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López. Gracias. Gracias.